No, pues déjamelo aquí. Moisés, ¿qué tal? Un placer conversar contigo y obviamente es mucho más agradable porque estamos conversando en Grandes Ligas. Qué bueno tenerte aquí después de unos años, 2014, la última vez que estuviste en las mayores. ¿Cómo has aceptado todo esto, tu familia, tus compañeros aquí en Washington? Bueno, de verdad que contento y agradecido con Dios nuevamente por darme la oportunidad. De verdad que no tengo palabras cómo describirlo, nuevamente estar aquí. Y mi familia contento también, imagínate. Uno es el soporte de cada familia de uno y de verdad que la familia se siente contenta. Y de verdad que estamos felices y agradecidos con la organización de los nacionales por darme una oportunidad nuevamente. Mateando muchísimo en el sprint training, comenzaste la temporada en la AAA haciendo lo mismo. Entonces, cuando llegue esa llamada, narrame un poquito de ese momento. Bueno, la verdad que estaba, estaba uno, ya debemos comenzar un juego ahí en Rocheter. Estaba con el equipo de Minnesota jugando. Cuando recibí la llamada, que el mani... ¿No jugaste bien entonces? No, no jugué. Ya iba a salir, ya iba a salir para el terreno de juego. Ya yo estaba preparado y a jugar a las cinco. Y cuando el mani me llama, lo primero que yo me dice, ¿qué yo hice ahora? Cierra. ¿Y qué hiciste? Cierra ahora. Y dije, ay, cuando fui, el mani me dijo, felicidades, voy a ir a la grande liga. Me sentí como el primer día que me llamaron. ¿Cuándo fuiste a Toronto? Cuando fui a Toronto, de verdad que creo que fue más emocionante esta vez. Porque así como tú dijiste, ya desde el 2014 tenía que no jugar a la grande liga y venir nuevamente. De verdad que contento y de verdad una emoción inolvidable. Y el Clubhouse, que tiene otros compañeros, amigos conocidos, un ex compañero, uno gigante como Wilmer, y entonces también Severino, que ya habló maravillas de ti antes de que esta entrevista. No, no, de verdad que son tremendos muchachos, tremendos muchachos. Severino, tremendo, tremendo muchachos también. Primera vez que comparto con él, lo conocí así de... Pero no jugar junto con él, pero tremendo muchachos, Wilmer Defoe, ya le conocí a Wilmer Defoe hace rato. La loca de Defoe. Y no, de verdad que contento y los muchachos aquí me han recibido bastante bien. No tengo quejas ninguna y de verdad que contento. De verdad, tremendo, tremenda gente. No podemos dejar de hablar de los gigantes y la República Dominicana, tú eres un pelotero clave en esa organización. Diez años allá, teniendo grandes temporadas. Y entonces contentos allá, el dueño, la parte administrativa. Acaba de tener el cambio de la gerencia. ¿Cómo te ha parecido el regreso de René Francisco? Bueno, de verdad que a René, de verdad que la primera vez que lo conocí, que fuimos campeón en ese mismo año, de verdad que René hizo un tremendo trabajo. No sé cuáles fueron las circunstancias que se fueron y nada, no le conozco nada de eso. Pero volvió. Pero volvió y agradecido de verdad que...